Como Universidad San Jorge es un honor para nosotros estar hoy aquí en esta maravillosa biblioteca de la Fundación Juan March en un acto que aúna dos legados, dos bibliotecas, Julio Cortázar y Aurora Bernárdez. Igualmente como universidad tenemos la responsabilidad de custodiar el legado de Aurora Bernárdez y el compromiso de dar a conocer a toda la sociedad la inmensa y maravillosa obra de esta gran traductora. La biblioteca de Aurora y la de Julio eran una sola biblioteca. Luego al separarse ellos cada uno hizo su fondo pero en realidad fue una única. Entonces esta es una ocasión fantástica para darle un poco de también trayectoria al legado de Aurora que es parte muy importante o digamos complementaria de la biblioteca de Julio. Otro elemento a destacar es la labor que hacen las bibliotecas conservando este tipo de fondos, bibliotecas personales, que son recursos fundamentales para la investigación tanto de las figuras más como la investigación literaria.